Una iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional impulsada por una decisión política de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, respecto a las reformas propiciadas en la Ley 2680, denominada de abastecimiento, la Ley 22.802 de lealtad comercial, la Ley 24.240 de defensa del consumidor y también la Ley 24.156 de defensa de la competencia. En general se han resumido en 3 iniciativas de carácter legislativa. En esas iniciativas implica adoptar una síntesis. Esta síntesis tiene que ver con, en principio, la creación del foro del consumidor. Esto es una reivindicación histórica en la República Argentina porque implica lograr la concreción y la ejecución de la manda constitucional del artículo 42 de la reforma constitucional del año 1994. Esto significa definitivamente generar una transformación cualitativa en la República Argentina. Así como el general Juan Domingo Perón introdujo el foro laboral durante su presidencia, también en esta presidencia la doctora Cristina Fernández de Kirchner se introduce el foro del consumidor para tratar de garantizar la defensa legítima de los derechos del consumidor. Precisamente hoy uno advierte la inexistencia de la perspectiva de ejecución efectiva de sus reclamos. El consumidor en gran parte está desamparado. El consumidor cuando hace un reclamo muchas veces no logra ni el resarcimiento desde el punto de vista pecuniario, ni a su vez puede hacer valer efectivamente sus derechos. Lo que se establece aquí es un procedimiento rápido en donde existe una instancia administrativa de consideración obligatoria. O sea, un consumidor que en general uno observa claramente en telefonía móvil, en perjuicios en el funcionamiento de un electrodoméstico o cualquier tipo de bien y o servicio de consumo, lo que tiene que hacer rápidamente es promover la acción por vía administrativa. Esa vía administrativa implica una conciliación obligatoria con mediadores debidamente calificados para la resolución del tema. A su vez, esto implica la resolución por parte de un juez administrativo si existe conciliación. Si no existe conciliación y acuerdo para el resarcimiento al consumidor, automáticamente se abre la instancia desde el punto de vista judicial, también con plazos procesales que determinen la celeridad de la economía del proceso a los efectos de garantizar el resarcimiento para el consumidor damnificado. Realmente esto es una innovación desde el punto de vista cualitativo respecto a la defensa irrestricta de los derechos del consumidor. En segundo lugar, es muy importante establecer el esquema de elevación de los topes máximos desde el punto de vista de multa, de 500.000 a 5 millones de pesos. También se establece básicamente un principio muy trascendente, que es el principio solvente repete, es decir, pague, después reclame. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el empresario, mediante acciones de carácter judicial, no eluda su responsabilidad desde el punto de vista de pagar la multa fijada por el Estado. Porque en definitiva, si el Estado fija una multa y existe el mecanismo de erosión de la misma, en definitiva no hay ni siquiera una sanción de carácter pecuniaria.